muy buenas a todos aquí yo soy de Galicia bienvenidos al último directo ahora sí tengo que cortarlo en algún momento y hoy creo que va a ser el día exacto en el cual el Assassin's Creed Brotherhood cierra y vendrá una nueva etapa con el Revelation no os aseguro cuándo va cuando va a llegar el Revelation pero hoy tenemos que acabar literalmente todo lo que nos queda por buscar no voy a meter lo del dinero porque creo que va a ser un coñazo si puedo si puedo lo metería hoy si puedo lo metería hoy pero bueno como ya sabéis que son un montón de cosas me gustaría meterme con los asesinos literal necesito meterme con los necesito meterme con los asesinos pero no sé cuánto me queda ya intenté hacer todo lo posible para acabarlo y así que vamos a darle vale vale ah pues nos quedamos en el donde queramos el otro vale pues ahora vamos a vamos a acabar esto pero déjame ver a los que a los a todos los ejecutores lol ejecutó ejecutor ejecutor Por eso ya estos directos ya son más de fuera de chill que de chill. Pues tiene que ser esto. Que ejecutorio. Objetivos eliminados. 6. ¿Quiénes son los ejecutores? No sé quiénes son los ejecutores. Qué bien. Qué ejecutores. Qué ejecutores. Es este. Hostia, son los que están en el cielo. Son los que están por es... No, me cargué a todos los policías que me tenía que pasar. ¿Dónde está? Está aquí al lado. ¿Qué lo sucede y está siendo investigada? Materia. Última eucalistía que muerden todos los bienes. … No es... No es tan fácil de jugar, eh. No es tan fácil de jugar, eh. Para. ¿Han sido que...? ¿Qué? ¿Por qué fracasada? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ahí están? ¿Qué? 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 ¡Hostia! ¡Joder! ¡Cago en Dios! ¡Vamos! 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 Hablándome por aquí. Voy a subir por cerca, hasta arriba. Ah, te cacé. Me cago en Dios. Vamos. Oh. Amri. No. Ah, me cago en el. No. No, no. No, no. vale vamos hoy acabamos hoy tengo que comprar todo lo que sea y acabar con todo porque posiblemente esta sea la última misión si no hay gente ¿Cómo? Madre mía Me ha gustado vuestro ataque Madre mía Que putada Porque ahora Si después En algún momento Yo termino el juego Si que os traería el directo O un vídeo Subiría un vídeo pequeño A Youtube Diciendo Termine esto Termine lo otro Y si Acaba el juego Acabarlo No voy a poder acabarlo Porque ya sabéis que le ha fallado La máquina de Leonardo Esa La falló Una gran inspiración Con el asesino Tras su pista No sobrevivirán Mucho tiempo Yo ya cené Ya hice de todo Espero el día En que Roma Se libre de esta pesadilla Pues ya os dije Primero las misiones Después Ya me meteré A Joder las monedas No es que están Es que ahora da igual Porque la misión Ya está fracasada Voy a coger Voy a coger esto de aquí No, no Uy, qué mal interactúo ahí Bueno, por lo menos Ya está Ya está Vamos a por ese hombre ¡Oh! ¡De lado! Pensé que no se podía hacer Pero salte de lado Quiero que le hagamos una visita a Leonardo ¡Pero tenemos que terminar con esto! ¡Pero se acaba de coger el... ¡Ahora! Para quitarme la reputación ¡Madre mía! Sí que me tienen manía Por fin Venga, vamos a por ese último ¿Andas escondido por aquí, conejito? Sí, conejito Va a estar arriba Va a estar arriba Vamos ¡Vamos! Mano Menos de cinco minutos Estamos locos Estamos locos ¡Hostia! ¡No! ¡Huyendo al alfa! ¡Aquí! ¡Es importante, amigo! Ahora sí, sí que se me tiene Descanzas ¡Ah! ¡Impresionante! Vale, voy a coger esto, vamos a leer junto a Leonardo. Quiero ver que veáis y yo también quiero ver las armas máximas que pueden dar. Tienen que dármelas ya, eh. Vale, necesito mandar a estos tíos, o sea... Necesito mandar a... ¿De aquí arriba? A ver... Asesino. Claro, que ahora necesitamos que vayan con más armas. Ay, este no va a llegar. Tenemos de 8. No quiero tener que mandar a 2. No llega. Joder. Ah, bueno, claro, este es el tope de gama. 7 minutos. Este es el tope. Este es el tope. Este es el tope. ¡Mema! Este se lo hace solo El D4 uno solo nos lo hace Vale, pues ya está El historial está aquí Madre mía Venga, va Quiero hacer una visita a Leonardo ¡Leonardo! Está el mierda Desde el medio de la patatantalla La patatantalla ¿Dónde está Leonardo? Madre mía, si Leonardo está aquí Voy a intentar dejarlo más limpio Y ya está ¿Qué forma tan curiosa de esto? Cada patatino Kiki Acoferá una gran fiesta en su villa En honor de su inmensa fortuna Y en particular De los grandes beneficios Que se esperan de los préstamos ofrecidos Joder, qué alto está esto ¡Joder! ¡Qué alto está esto! Sí, vas a ver algo Si está Si está Te he dado todo lo posible Ahora está en tu mano No, no No da más armas No da más armas Vale Vale, a ver Voy a poner este Para quitarnos del medio Los trabajos Hay que saltar La leche Que lo santa Vale, a ver Yo quiero dejar Es que el otro Era unos mapas más pequeños Que me daba gilipollas ¡Vamos! Aquí hay algo Este es el que buscamos ya un 10 Pero no me acuerdo dónde está Está guay Vamos a poner algo aquí Hay que dejar el mapa perfecto No va a ser perfecto Porque Literalmente Es imposible ¿Dónde está? Está aquí No es que porque me pone Que estoy a la altura Y no estoy a la altura Ahora sí estoy a la altura ¿Acaso habéis probado alguna vez La espada Fuera del campo De entrenamiento? Vale En realidad Es que tenemos que ir al mercado De arte Si que le metí Entra allá al puñete El juego Si esto lo hago Con este No me imagino Yo esto no lo tengo Ni comprado Vale Vale El de los caballos Lo voy a arrancar Del mapa Ahora 9 de nuevo Está blusca Búsqueda Tata, 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 tata. Vale, ya he empezado aquí edificios de la Dolce. Vale. Bueno. Vale. Y esto ya no sé dónde lo hay. Bueno, ya empezamos a tener el mapa un poco más limpio. Es lo que yo quería. Voy a conseguir todo. ¡Todo! Hoy voy a conseguir todo. Para que lo sepáis, todito, eh. Después ya lo que no me haga falta... Bueno, sí, porque me hace falta comprar los cuadros. Pero los cuadros no sé si en cada sitio es un distinto. O es un igual. Raro que yo este no lo tenga comprado. ¿Y dónde está? Ah, está encima. Está aquí. Vale, este sí que me hace falta tenerlos a la vista. Siempre. Vale, queda uno. Me cuesta 64. Y si me cura, me cuesta 43. Me cuesta 64. Y si me cura, me cuesta 43. Vale. Es que ahora que voy a limpiar el mapa... Ya os explico. Ahora que voy a limpiar el mapa, se va a ver mejor. Porque esto... ...del herrero... ...nos quedan... ...a dónde están. Ahora es para encontrarlos. Uno es este. Este ya vamos a por él. Hostia. Vale, uno menos. Vale. Vale, queda uno. De herrería queda uno. Y sería esto. Vale. Vale, quedan estos dos. Porque de aquí ya no tenemos... ...ya no podemos comprar nada. Preparar. Estas armas son malísimas. A ver, que estamos a... ...a full. O sea, las vallas tienen que comprarlas que... ...si tenemos que matar a alguien... ...que no tengan... ...no nos digan ni mo. A mí, chico. Hostia, la acabo de robar. De repente tenemos dinero. ...la luz. Es que me vas a llamar el loco de... ...el loco de la fradera. Es que, ¿qué es? ¡Combra, el cabal. ¡Combra, el cabal! ¡Combra, el cabal! ¡Combra, el cabal! ¡Combra, el cabal! Acorilji, Polli y Diarrostiti Vale, creo que todas las herrerías están todas abiertas ya Herrerías abiertas, cien por ciento Vale, diecisiete Vale El médico, el médico, médico Doctoris Ya me darán un... Ya me darán una insidia, eh Para abrir todo, todo Tú ya que eres una verruga Ahora te sentirás, pero recuerda que más vale prevenir diez horas Vale Vale Tú que hay tal cosa del medio, tío Pues nada, hay que moverse O quieres que hagamos esta misión Espera Tiene una misión ¿Dónde está el cabrón? Hostia, está aquí No te tires, mujer Cuidado Cuidado Lo que es caerse de un tejado Se le recordará el hombre que un día fue Él no merece tu sacrificio ¿Dónde está Lance? Por ahí Por ahí, en los tejados Ya no tendrás que preocuparte por él No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué imagery No Tú Te해요 ¿Por qué? ¡El culo! ¡Carallo! ¡Mi mamá! ¡Es que está metiendo a ostia! ¡Hala! ¿Me tendría que poner aquí? No lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para todos los islas, que Dios. ¿Sabes, cabrón? Sí, sí, corre. ¡Se ha matado solo! Yo no llame a nadie, que yo sepa, ¿no? Yo no llame a nadie. Ay, llame al caballo. Eso sí. Vale. ¿Qué me queda? A ver. A ver, ¿cómo veo qué es lo que me queda? Me quedé enganchado. Eso sí que sé. Sí que sé que me quedé enganchado. ¡Chao! Madre mía. A ver. Queda otra. Un sastre. Un sastre. Hostia. Esto vamos a dejarlo por final. ¿Alguien vea dónde está el sastre este de mierda? Aquí Te pillé Vale, tenemos que ir Ahí Tenemos que salir en esta O esa, da igual Puedes intentar salir Esta Vale, voy a volver un momento Perdóname que Me da la balaza No sé si En cualquier tejado ¿En serio? ¿No vas a dejar de...? No le temas Menos que hayas pecado Do, ah Perdón, no Vale, necesito Que han detectado nuevas acuñaciones de monedas de mínimo valor por toda la ciudad Los consejos de los distritos y la mayoría de los comercios miembros de los gremios Bueno, es que hay algo que es lo que es ¿Cómo? ¿Por qué? Besitos Qué pena me da Qué pena me dan los guardias de este juego Vale, vamos a quitar el sarto de la vista ya Una toga de Mastrinosatén, seguro que ensalzaría su majestuoso porto Gracias chicos Muy bien, muy bien Vale Marcadores económicos Na 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 Sastri ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mercado de Arte Mercado de Arte Mercado de Arte Claro sin hablar Vale Ya Pero pues es un Tenemos que ir al mercado de Arty El mercado de Arty está... Madre mía, está de otro lado Era este Vale, necesitamos este Quería llamar al caballo, no a contratarla Tío, es que quiero mi caballo ¿Por qué tengo la de Leonardo si lo tengo quitado? Esto fuera, esto y esto fuera Literalmente esto no sé qué diferencia tiene O sea, entiendas, me imagino Acompañada por la ascensión de Yoto y el brazo izquierdo de Santa Usla El recorrido de la protección se colgará en la puerta de la iglesia O de creceros Yo pesita que ayuda de un galer Mira lo que hay aquí ¡Osté tengo un banco al lado! A ti ¿Qué pasa? ¿Está loco? Ya Cuidado, que si ahora he retirado todo este dinero Van a venir los ladrones, eso es seguro Esta zona no es la mejor para andar con el caballo ¡Vamos! ¡Haz de deprimida! Está una zona no es la mía ¡Ahora no! Ya lo he visto Ni sobre todo por aquellos que busquen figuras terapéuticas En las aguas termales de Perentino Un reciente incremento en la temperatura del agua Si no se va a ganar ni siquiera ¿Lo vas a empillarlo? No hay que picarse No hay que ser Duro Mira, ala, fuera todo. Este es no, que este es... Si le toco mucho las narices, me revientan. Este va a ser del otro lado del río. Vale. Bien, bien, bien. Aleki, no tengo el Minecraft. Lo desinstalé. Siento que no haberte contestado, porque es el último día. Lo mandaste hace... Nada. Hace dos minutos. Yo ya dije, no, se va a hablar en este canal mal de la tierra. Intento olvidarme de todo. Y... Es marido. Vale, a ver. Es que no entiendo. ¿Por qué? Búsqueda para médicos. Voy a mirar bien qué es esto. No estoy entendiendo nada. ¿Por qué es esto de búsqueda con médicos? Vale. Vale. Estas son las tiendas. Vale, 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 vale. Vale. Comprendo. Comprendo. Solo queda ese disficio vacío. Vale. Vale. Que da muchísimo, tío. y estas son las torres de asesino caos mercado de artes tío que es un mapa limpio nos quedan unas misiones aquí nos queda esta misión y nos queda esta uy, aún quedan vale, tenemos que ir aquí no sé si va a ser el último directo creo que puede ser un burlajo hoy vamos hay que ir a pata mira como canjea es más los puntos fallo de stream no fallo en stream no fallo gasta los puntos mal eso no es peligroso amigo, ¿por qué no compras en mi tierra? tengo todo, ¿no? tengo todo, ¿no? vamos a hacer misiones de estas aquí hay una torre de asesinos esta ya me la conozco yo vale, vamos a mandar más asesinos intentaré hay uno que está en nivel 1 y no sube a tope coño me cago en dios ¿qué coño manda a mesa que se está conmigo? que le podemos cambiar van todos con el mismo traje ahora madre mía madre mía me encanta este a este no lo puedo mejorar voy a ponerlos todos con ébano cuando lleguen a 9 los pongo en ébano este no tiene nivel voy a poner un poco de armas que ahora me hacen falta armadura todos tengan buena armadura a ver vamos a mandar el pit a petit plástico vas con este es los dos venga 100% prefiero que no vaya en la de 8 pero que si no 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 vale ya están todos en camino yo al final voy a acabar con todo esto eh alucino 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 no 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 n Los primeros de rango alto. Los originales, uy. No sé cómo va esta misión. Va a ser, va a ser delante. Va a ser aquí. A los miembros del gremio de arquitectos. El arquitecto, maestro, ya se sucede. Por lo menos dejar todo el mapa abierto para que lo puedas ver que está todo bien. El dinero pues ya no me importa tanto porque ya es una tónica secundaria. Está guapísimo. Sin ver cuenta. Madre. Todos los sacerdotes laicos deben impartar un cubo de agua y una lámpara. No hay ninguna 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 de las que nos vayan. Miran, no hay ninguna 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 ninguna. Oye. Yo quité los botones de Leonardo y siguen apareciendo. Humíllale en público y perderá el apoyo de los Borgia. No volveremos a huir de él. Vea que dejamos el puto juego bien hecho. Os lo aseguro. No volveremos a huir de los Borgia. No volveremos a huir de él. No volveremos a huir de él. No volveremos a huir de él. ¡Aquí es donde yo vi bugueados. ¡Gracias! 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 Ahora lo que quiero es... Voy a quitar todo y solo me voy a quedar. Voy a comprar todo lo que me haga falta. Vale. A tope. Vale. Todo a tope. Vamos a quitar... Eh... Todo. Todo lo que no sea necesario en el mapa lo voy a quitar. Las torres de asesinos por un momento. Y quiero llegar... Eh... No. Quiere llegar... El banco sí. Y esto también. No, no, no. Déjalo así. Los bancos sí que quiero tenerlos a la vista. Roma. No. Esto sí. Entradas también. Bien. Vale. Ahora... Ahora el mapa se ve muchísimo mejor. Mirad cómo se ve. Y ahora veo las misiones que quedan. Como no tenemos que coger nada más. Como no tenemos que coger nada más. Que yo sepa. De esta manera vamos a hacer las misiones. Pero volando. No. Quiero comprar... O... ahora no molesta nada. Ahora no molesta nada. Se ve en el mapa perfecto. Lo hago para que no me digas ¡Ay, no se ve! Necesito ir al medio del mapa Espera un momento Necesito ir aquí Necesito ir aquí Vale, y los otros dos están allá al fondo Si voy aquí Puedo comprar estos dos Vamos a este de aquí Vale Arreglamos el puente Por el por abajo, que seguramente está aquí abajo Este Vámonos para allá Ahora que limpio va a quedar el mapa Porque si quiero hacer lo de las monedas Bueno, no sé si lo voy a hacer en directo No me preguntéis porque no sé si lo voy a hacer en directo Porque es mucho Vale, vamos a arreglar lo que nos queda aquí Pero fijaros que ahora Buah, qué gusto de mapa ahora Demasiada información Vale, esto Tío, que a Leonardo lo tapé 50 veces Tío, ¿por qué no me marcas? Necesito arreglar los acueductos Vamos a hacerlo bien Bien, ahí está Yo creo que con este dinero más o menos debería desmobrir Por favor No sé si es lo que hace Vale O la guarida de Romulo ¿Qué? ¿Qué? Un placer Mola La guarida de Romulo Pero no hay ninguna misión de Romulo No veo a Romulo por ningún sitio ya Yo llevo el traje de Romulo Eso sí ¿Qué no me marca? ¿Qué? ¿Qué? Si yo quiero hacer esto Pa' que lo pueda hacer sin fallos ¿Quién anda por ahí? Un saludo, ¿eh? Tú ya has ahí Yo como no soy Ibai No soy Vegetta No soy Willy No soy Robis No soy nada, ¿no? A los pequeños deberías de hacernos más caso Por lo menos Cuando podemos Os leemos muchísimo más Que ellos Ellos sí Os pueden tener ahí Así Os vuelan Vale 26.000 Vale Todos los acuerdos Arreglados Con esto te irá bien ¿Ves? La agua está cayendo aquí Vale Quitamos acueductos ya Acueductos completados Todos Toros 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 Roma Venga Que ya queda más limpio El mago Madre mía Por fin Por fin Puedo enterarme un poco De lo que hace el mago Vale A ver Nos queda Nos queda Palacio del Senado Vamos a este ya Que nos queda de camino Hostia Esto es aquí arriba Bicho Vamos Epa Vamos 3, 2, 1 Ahí vamos Me le he puesto Arrancar al bicho este Tengo que saber Donde se miran Las estadísticas Para saber Como Que tanto El juego Me complete Soy un puto Loco Me acabo De llevar El Ibai Yo no me comparo Con Ibai Ibai Si pierde Su trabajo De Twitch Ya debe Tener la vida Hecha Si Pero No A mi me importa A poco Ese hombre Que no lo veo No lo veo Mucho Jijiji Mucho Jajaja Pero De verdad No No os va a dar Nada Yo si puedo Yo puedo Echar una mano A ver La gente que me conoce Puedo echar una mano Donde esta Alguien ve la plaquita La 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 Otro más Madre mía Hostia No nos va a dar Dinero No nos va No nos va a dar Dinero Si son 22.000 Has comprado Termas Del Trajano Si son 22.000 Por cada uno No nos va a dar Dinero Hay que pasar Por el banco Hola Me voy a pasar El juego Casi Por completo Ya el otro Lo más seguro Es que lo voy a Hacer así Me gustaría Aquí hay una misión Voy a comprar Este Después El coliseo Creo que es ¿Puedo comprar El coliseo? La Virgen Caballo Déjame bajar Joder 34 ¿O cuánto es? 340 Y poco Mil No Lo tenemos Todo Acabamos De comprar El coliseo Estamos Estamos Sin pasta Los de aquí Al lado No valen Yo creo Que el coliseo Es lo más Horror Que hay En el juego En relación A la pasta Después Vamos a ir A junto De ese Hombre Es que Son más Pequeños Me imagino Ay No tenemos Dinero Vale ¿Y el Al lado Que No Voy a ver Si El Levi Hacer directo No es tan fácil El presupuesto Que tienes que sacar Tampoco es No puedes A ver Me explico mal El presupuesto Que necesitas Para Para poder Hacer directos Es bastante alto Joder Las dos Las dos En medio Vale ¿Y esta de aquí? ¿Qué? ¿Y esta de aquí? ¿Es aquí? Madre mía ¿Y dónde saco yo Tantísimo Dinero Ahora? Vale Pues no hacemos esto No es que Ahora si que ya está Ahora si que ya estamos Fuera De De Carísimo 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 Ahí está No estáis en Bertagisolo. Su fin llegará mucho antes que el tuyo. No sé cuántas misiones más que darán, eh. Es una burrada, chaval. ¿Dónde estás, cabrón? Ya me estás haciendo ir hacia un banco, así que puedo coger dinero, sin problemas. Si es lo necesario, porque... Ah, no tenemos dinero. Vale, tiene que pasar el turismo. Intenta no llamar a los... Da igual. Yo lo que quiero es hacerla... ...pa' tocar. Madre mía, lo acabo de atravesar del fútbol. Silenciar la verdad no hará que ésta muera. El pueblo es perezoso. Leerán lo que les digamos que crean. He enviado a mis mejores hombres a Porto Pérnico. Llegas demasiado tarde. Requiesca a ti, Pachi. Madre mía, chaval. ¡Oh! ¡Animal! ¡Socorro! ¡Cuánto asesino! Tengo que salir corriendo. ¡Por favor! ¡Deprisa! ¡Por el otro lado! Vale, necesitamos ir a punto de tu perro. Madre mía. Te estás a tomar por culo, puso niquillo. Me imagino que ahora vamos a tener que defenderlo. Hay un montón de misiones, eh. Este cacho... ...vuelve otra vez a hacer ser de misiones. Pero el Revelations ya... ...ya lo vamos a tener para dentro de menos un mes. Después empiezo a trabajar en otra cosa, pues... ¿Dónde está? Se va. ¡Pan cajo, Dios! ¡No, hostia! Me acabo de meter. ¿Te duele algo, amigo mío? El culo... Veo que no eres exactamente... Mi culo a un patín, como dice mi hermano. Mi culo a un patín. Caballito, ven. Si no, vas a dar un huevo. Este cacho de rama es una mierda. Es el peor cacho de todos. Me he puesto a la altura que tiene. ¡Ahora, vamos! ¡Dejadme bajar! ¡Hostia, qué pena! Ahora morirás. Vas a morir tú. ¿Algo en especial? ¿No es maravilloso el mundo? ¡Guau! No te dejes llevar por los sentimientos. Verás como las cosas cobran más sentimientos. ¡Qué locura! César se considera el centro de todo. Pero es el quien gira en torno al centro, como todos nosotros. ¿Puedes creer que el sol es seguramente el centro del universo? Y no la tierra. Veo los movimientos de la luna y las estrellas, pero solo puedo observarlos. Aún desconozco tanto. Esta era de la razón es el principio de un final que nunca llegaré a ver. Algún día podremos influir en este mundo. Explotar el poder de la voluntad humana para dominar la luz e incluso tal vez viajar al cielo. Pero no desvariemos. Primero hemos de ver que el sol es nuestro centro. Creo que lo que dices es posible. No deberías aceptar mi palabra. No deberías aceptar mi palabra. No hasta que tengas pruebas. Pronto. Buenas noches, Ezio. Y gracias. ¿Qué le damos, 22? ¿Qué me va a hacer esto? ¡Buah! ¡Qué bonito, tío! ¡Vale! Ahora tenemos un problema. ¿Cómo compramos esto? ¿De dónde saco yo más dinero? Ahora que yo sepa... Eso es lo que da esta misión. Nos lo hacemos. Hacemos el juego entero, ¿eh? No, pues necesito el túnel. Esto. Y volverá a salir. Y volverá a salir. No sé por qué hace eso. ¡Pum! El rey Luis de Francia ha realizado una solemne proclamación. La corrida milanesa debe mejorar para alcanzar los estándares franceses. Milanesa, ¡ay! No sé por qué hace nada. Si alguien me ha invitado a una milanesa... ¡Ah! Y acabo de cenar de... Hace nada. ¡Si yo acabo de cenar, hace nada! Fíjate, hace un momento era un eclipse y ahora es una luna normal. Tócatelo, Flayfus. Un ataque especial, en serio. Lanzarle algo en la cabeza. ¿Para aquí donde se esconde este canalla? Vale, pues sí, sí que hay misiones, ¿eh? Sí, pero ¿cómo va esto? Porque no estoy entendiendo la mierda. Pero es que aquí no hay nadie. Me pierdo. Pero entonces aquí tendría que haber una misión. No, no debería haber una misión aquí. Rosa en flor. Creo que no, ¿eh? Nadie da misiones aquí. Vale. Un área de las misiones, pues... Entonces... Se empiezan los juegos del hambre. ¿Cuántos tenemos? Necesitamos 40.000. ¿Cuántos, 200.000? Vale. Ya sé cómo se consigue. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos a por... Las misiones las dan aquí. No. Las misiones no las dan aquí. Necesito. Ahora sí que necesito esto. El banco y el médico. Ah, bueno. Aún así se veía. Ahora el mapa está muchísimo mejor. ¿Dónde hay esto mismo? Vale, chicoelos. Pues hasta aquí en la parte... Taxi-pilúrbica. Como le llamo yo. Ahora empieza el momento de si alguien quiere seguir espiándolo... ...por que lo vea. Y quien no quiera verlo... ¿Ves? Cuadro. Compramos, compramos. Que no sé si hay diferentes cuadros. Hostia, no tenemos dinero. ¡Tarán, tarán! ¡Ahora sí! ¡Sí, vamos a por... ...el resto. No importa, que pasé un buen día. ¡En serio me llevé todo el dinero de la ciudad! Eso es totalmente imposible Oye, más respeto. ¿Dónde están tus morales? Acabo de alucinar. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces esto no está bien. Hostia, qué duda más. El gordo no acaba de pasar. ¿Qué puede explicar que un hombre... Se salga de la salida. Se salga de la salida. ¡Márchate! ¡Soy un asesino! ¡Guardia! ¡Un asesino! ¡Guardia! 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 No entiendo. No, apagate los tesoros. Me cogí todos los tesoros. Eso es totalmente imposible. Eso es totalmente imposible. ¡Faltición! Mapas del tesoro O sea, los mapas son los mismos Y compro un mapa que muestre las ubicaciones de los cofres nobles en este distrito Compramos los tres tesoros No entiendo nada Si yo me muevo a otro sitio, me aparecen ¿A qué me puede explicar cómo va esto? No aparecen los tesoros Vamos a gobernos Aquí, a ver Yo sí que vi algún minicono de tesoros Pero no salen ¿Alguien me puede explicar lo que está pasando? No entiendo nada No entiendo nada 2000 Artérico y repito No entiendo nada Normalmente debería de dar A ver, voy a abrir el mapa y voy a darle al lateral Así Así ¿Cuál es el otro? ¿Este? No aparecen, ¿eh? No aparecen, ¿eh? No lo veo No lo veo ¿Ves? No lo veo Vale No lo veo Ahora si aparecen Ahora si aparecen Estaban desactivados Vale 2000 ahora si aparecen Bueno, vale Ya he dicho dinero Necesito dinero Si necesito ir a No se si me sale Claro pero La parte de fuera parece que me he cogido Si mirais el mapa Hay aquí cofres Y aquí Madre mía No es ni medio normal lo que estoy haciendo Necesito dinero Necesito dinero Necesito dinero 200.000 Aquí me llevo O así Vale Vale Aquí comienza esta parte Hora y media A partir de aquí ya es Lo que no Ese hombre Mier Ese hombre Mier Cuando te coja Te haré pedazos Vale Córrele Mier A dedicar Quiero quitar el banco temporalmente Que son muchos Esto va a ser un cuñazo enorme Para vosotros no Madre mía No me hago ni daño Porque Por qué Por lo que te he dicho Ah Ah A ver A ver Cuanto Vaya esta O a ti A ver Que es más rápido A tu o yo 2.000 Me puedes llamar El Lutis El Lutis de Galicia ¿Quieres venir a hablar? A ver Que me meto en discordia Estoy silenciado En discordia Puedes Puedes entrar A hablar Con Tu amigo Un yugotín Necesito sacar todo el dinero Aquí me parece Que no va a haber guardias No hay guardias Como el primero Por ahí Ahora si me vas a poder preguntar Cómo se pasa El juego entero Entero Menos una de las misiones Que no sé cómo se pasa Me jode muchísimo la cabeza De que Que no funcione Por ahí Ahí está 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Vamos a ver el mapa ¿Tú crees que con esto me llega? Para poder sentar a alguien ¿Tú crees que con este? Es muy poquito Es muy Muy poquito Madre mía Qué mal Qué me hostia Son demasiadas cosas En pantalla Ahora sí No hay nada aquí detrás Ya te digo No le queda mucho tiempo Al juego ya Bueno Poquito a poquito Vamos teniendo más dinero Pero con ese dinero No compramos nada Con ese dinero No compramos nada Os lo aseguro Eso es Esto Hombre No como tu marido Guardia Guardia caballo De Roma Alguien De la vida De la vida Vamos a seguir Este lugar Buah Tío A ver Vamos por aquí Y vamos a intentar Quitarnos esa Esa puñetera Person que tenemos Encima Tú me puedes hablar Del 3 Yo te puedo hablar Yo te puedo hablar Del 2 Y del brother Hostia Hay aquí una Vale Madre mía Que son 101 Y solo tengo 36 No la cuestión es dejar el juego abierto Alguien debería darle una pequeña lección Que divertido Que divertido Muy bien Divertido No me da la gana Estronzo Madre mía Ahí estoy hasta la pierna Que flipas Ah O sea que Me vas a tocar las putas narices Fuera de aquí Mira 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 2000 Quedó el alma aquí Que rena Yo no lo dejé ahí Ahora lo doy un botecito Y plum Está súper bien hecho Literalmente Está súper bien hecho Vale Seguimos A ver si podemos conseguir Hacia abajo Tío Hay demasiadas cosas Tío Oh Aquí hay Estandartes Voy a por el dinero Y después ya me meteré En el ojo Estandartes Si no los consigo Si no los consigo Mal vamos El consejo del distrito Quiere dar una cálida bienvenida A todos los fieles pedrinos Este es mucho más fácil Que el 2 ¿Eh? Su salud mental Es un mandal Es un mandal Fuera Fuera Y ahora tengo que mirar Siguiente Ya son muchas cosas Que tengo en pantalla Ya hubo más Voy a ir a esto de aquí Voy a ir a hacer para allá Por ahí Por ahí Mierda ¿Qué va a estar aquí arriba? Respeta tu superior Soy superior a ti Soy superior a ti Por si acaso me tienen algo No tenemos No tenemos Ah espera 18 Está todo abierto Bloqueado Economía Descuento del 15% Ganancia Desinversión Hostia caballito Este está ahí abajo Madre mía Qué mamadísimo Voy Vale Creo que ya hay un edificio Que podemos comprar Y el edificio Está aquí al lado No El edificio Está más abajo Había un edificio Aquí Aquí hay un edificio Vamos a este Edificio tú solo. Anda que hay que ser tonto. Meterse con Josh's Auditorium. El mejor equipo del mundo. ¿Dónde está? ¡Uhhh! Vale, unas... ¡Vamos! Si yo pase por el lado de alguna misión y que Leonardo es un puto pesado, eh. Eso está mal hecho. Se te empina Pinocho. ¿Cómo estáis aprendiendo? ¿Cómo aprendéis? ¡Demasiado! ¡Aprendéis demasiado! ¡Se te empina ahí viene Pinocho! Llegar al dinero. Para una de las... Para una sí, pero para la otra no. Yo intentaría terminar el directo justo cuando... Cuando seamos capaces de comprar los tres semifTHs, pero lo veo chupo, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Después dice que no saben volar! ¡Madre mía! ¡Debo saltarte! Se tiene que estar ahí ¿Dónde está? Aquí Ahí dentro Yo creo que sí que me debe de dar, ¿eh? Por lo menos a uno Para que por lo menos quede guardado Y constancia de que Me acabé con todos los detalles Que lo agajo Pues dile a ese Que te lo dijo Que se vaya a la mierda Que se lo dije yo Díselo, díselo Así con mis palabras Que se vaya de chulo Para otro lado Que de verdad Que porque digan tonterías Vas a tú hacerles caso Hay que empezar a hacer... ¡No le hagas caso! Necesito Bueno, compramos esto A ver si puedo comprar El tope Bueno, si puedo comprarme uno de estos Me viene de perla Hostia, este edificio Ah, ya sé La plaza Ah, ya sé La plaza es No nos llega No nos llega Me va a coger dos Veintio... ¿Cuánto? 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 Veintiocho mil Si tenemos veinticuatro mil Me cago en esa zara Tenemos veinticuatro mil Sube por las escaleras Sube por las escaleras Me va a dejar de decir tonterías Veinticinco Aquí hace falta Muchi... Necesitamos Sacar muchísimo dinero, eh Voy a moverme a la otra esquina Por el terreno Bueno Voy a coger este Y voy a hacer el cambio Y venimos desde arriba hasta abajo Aquí arriba ¿Dónde es? Ah, está aquí Hostia, justo en la puta esquina Tío Que asco Buah Dan ciento cincuenta y siete Tomi, que no funciona En este no funciona No está puesto No tengo tanto ordenador Como Packersman Yo transmito la calidad Máxima de ordenador Ya te dije Que soy igual de la tía Aquí hay otro No llegamos, eh No llegamos No llegamos De mal Y hay otro aquí enfrente Cerra de Etiu Estamos en nuestra base Pero dentro de la base, ¿no? Dentro de la base no va a estar, ¿no? Bueno Ya va el dinero Estando aquí encima Todo el maldito juego Madre mía Y mira Estaba aquí al lado Estaba aquí al lado Voy a coger este Sí, pero el ordenador está Neno, el ordenador está ciento veinte Ya te dije Ya te dije muchas veces Que los juegos Muchísimos me van a noventa Pero Eso está puesto por las pruebas Ya está Después cuando tenga más Cuando pase de los mil Seguramente ya lo pongo Cuando vea Cuando vea que me sale del tablet Tranquilo que lo voy a poner ¿Dónde es? Quiero comprarme ese edificio ya Pues nada Hay que ir aquí ¿Qué jugador voy a ir? Otro vez que yo no estremeaba ni a Este Oh, sí Pero no sé si los siguientes los voy a estremear a menos Dije que los de hecho Los iba a estremear a menos Y no sé ¿De cuántos días voy a ir en directo? Casi dos horas No tengo 32 de ram Tengo 24 Pero no voy a No voy a llevar todo al límite Bueno, ves que aquí Más o menos va decente Le pego unos lagatos Que me cago en su puta madre No sé Ay, no Esta zona No, no Esta zona No Esta zona La odio Que para subir hay que subir por aquí A ver si por aquí ya puedo subir Es increíble lo de las casas estas aquí Vamos a mandar A asesinos a trabajar Me deja subir Justo en la escalera A ver A ver no que llega al nivel No Hay un Hostia Este llegó al nivel 10 Este llegó al nivel 9 No hay más que el 9 Vale Venga, todos en la armadura y ya Vale Estos Estos ya tienen todos armadura al tope Estos me valen para hacer el trabajo Vamos a meter al de Al de uno aquí Al de dos Ah, mira Ya puede ir solo Bien Como no pueden ir estos Madre mía, chaval Como no pueden ir estos Son moris No, hay que mandar Hay que mandar Hay que mandar No quiero hacer la de Roma Uuuh, la de morfuzio imposible ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si se lo hace el solo Vamos a mandar a esta A ver Va, tú tardas poco El portátil Pocho Tiene una RTX La bomba El mío no tiene ni RTX Él tiene una 2060 La cuestión Creo que está Todo lo sé si no está bajando ¿Verdad? Están disponibles en 9 minutos Que es justo el último que me queda De las tres zonas Ya están Yo sé que no debería haber más Guau, aquí están los lobos Ya tenemos dinero ¿Por qué tenemos dinero? Claro Al mandarlos A los ladrones Ya podemos Hostia Al mandar a los ladrones Ya podemos Mira, estamos cerca de este Además Al mandar a los ladrones Ya nos dan dinero Lo que ahí Lo acabo de ver Y eso no lo había visto Pero no tengo el mapa Madre mía 38 De Borgia Sí, pero Otra Va muchísimo mejor Joder, me voy a hacer un daño Que flipos Mirás 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 tú Pero si Si tienes DDSL O esas carayas Como le llamen Las DDSL El cacharro es Ya está 10 10 Oh Cada 20 minutos Hostia Hay algo arriba Hay algo arriba Es como subo Hay aquí algo arriba No llego No llego No llego Es que puedes llegar Lo que hay aquí No puedo subir Pero no sé Hostia Hostia Muy bien Menudo ¿Qué hago yo De pie ¿Dónde tengo un resalto Para salir? Hay que haber un puto resalto ¡Ulo! Lo acabo de ver Ah, vale Es aquí Ahora sí No tenemos sitio Donde saltar No tenemos sitio donde saltar ¿Verdad? Falta muchísimo dinero Para poder comprarlo Falta este Que son 28.000 Este de aquí Son 28.000 20.000 Darme un segundo Que vengo ahora Darme un segundo Nada más Muchirimo Vamos para allá, que yo quiero acabar hoy el juego, bueno acabarlo, ya dije no puedo acabarlo porque la máquina no me va, la máquina no me va, ahora me acabo de levantar y me vino de perros, venga va. Ah, cada veinte minutos, vale nos faltan veinte, Dios mío donde consigo yo tanto dinero, nos faltan, o sea quiero conseguir este edificio, el que está aquí debajo y quiero conseguir este, si consigo eso ya doy el juego porque me he quitado, voy a saltar. Es que además falta muchísimo. Quiero el dinero, primero quiero el dinero, joder pesado. ¿Qué? 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 ¿Qué tanto más por culo? Elegido, eres un pesado. Nos podían haber puesto en el juego un poco más normalitos, ¿no? Es que este ha... Pero este no está comprado, ¿verdad? Ah, pero este tampoco está comprado, la basílica. Madre mía. Nos falta la basílica, nos falta el palacio del senado y nos falta esta. 97% Pues nada, creo que sí. Va a ser el último de mañana. Que va a ser mucho, mucho dinero de Dios el que consigue. No va, este no va a ser el último directo. Este no, este no va a ser el último directo. Si alguien quiere verlo mañana, es que me parece que es demasiado, son dos horas. Son dos horas. Mucho dinero de Dios el que hay que conseguir. Y también tengo que conseguir las cosas estandarias. Sí, penúltimo directo es hoy. Hoy no era el último. Va, pero no me importa, ¿eh? Puede ser eso. Es que así mañana ya lo hago con calma y ya está. Difícil. Hay que hacerlo con calma porque si no, no voy a ser capaz. Pues chicos, os emplazo mañana, ¿vale? Para el final. Para el final. Mañana es el final. Mañana es dinero. Eh, os emplazo para mañana. Es que dos horas. Dos horas de directo. Madre mía. Pues eso. Nos vemos después, ¿vale? Que hoy tocará el Fortnite y tocará no sé cuántas cosas más. Venga. Hasta después. Chao. Ya. No chills. Proma. Incluso de believees en la velada. Como que tuve sea. Cinco, en tus...